¡Buenas! Comunidad de YouTube, aquí Darkros al micrófono con mi compañero Dax Spider en el... ...internet. Saludad. Acá chicos, Dax Spider, guía, les vamos a estar un poco tarde, más que nada vamos a estarle diciendo el meta después de Primal Origin. Considerando Dragon's Legends, decks que consiguieron soporte, otros que quizá no muera tanto como la gente creía. Y... sé que estamos un poco tarde, tuvimos unos problemas técnicos, cuestiones de tiempo y todas esas cosas. Y bueno chicos, más que nada partamos ya al primer deck, es Madolche. Un deck que ocurrió lo mismo que con... Que con, a ver, los Spellbook, por decirlo así. Consiguieron una carta de soporte y los volvieron cerdos. Es decir, el deck antes era manejable. Ahora su consistencia, su consistencia y su explosividad se fueron a las nubes. El tema de lograr bajar, de lograr bajar tan fácil al Angel y después de hacer el combo, es algo que hay de que temer, po. Sí, en especial si te bajan al Angel y con el gatito, el Mewfelui, una cuestión así, no sé cómo se llama o no sé pronunciarlo. No es probable. El combo es aún peor. Entonces, no sé, chicos, hay que estar atentos contra cosas como estas. Sí. El Más Madolche lo que tenía antes es que era un más muy reciclable. Ahora, es mucho más reciclable porque es mucho más rápido, ¿cachai? Porque lo que hacen normalmente es juegan al Angel, lo botan, Hotkey, lo remueven, juegan al mensajero, buscan el campo o el ticket. Si es que no lo tienen, juegan el campo y el ticket y tú dudas, atacar o destruirle sus cartas. Lo más probable es que lo mande al cementerio. Pero, no, el mazo tiene mucho, es rápido, es reciclable. Al gastar muchos recursos, juegáis un campo y recuperáis todos esos recursos. Tiramisu, Tiramisu es un exit de rango 4 muy bueno. Si fuera genérico y su efecto fuera a tarjetear a cualquier montor cementerio, sería muy cerdo. Sería una carta tan cerda como 101. Pero no pasa esa cuestión, así que, algo así. Ahora, si quieres jugar contra Madolche, Transmigration Break te sirve. También tienes Diddy Crow. También tienes, pucha, ¿qué más? ¿Qué otra carta nos sirve? Tifones para destruir el campo. La típica overwork, si es que no está el ticket. Ah, sí, Full House. Full House. Hay mucha variedad. De hecho, uno puede joder a los oponentes fácilmente con una Full House sin perder ni una sola carta. Mientras el oponente tenga activado el campo, el ticket y las típicas tres seteadas. Porque no usan muchas cartas para, no usan, eh... No, no usan muchas cartas para el combo. Entonces pueden jugar bastante back row. Es verdad. Y normalmente, como ahora, voy a jugar Madolche, Hunt, Trap Tricks. Pero bueno, no vamos a hacer más largo esta parte. Son como recopilaciones pequeñas. El siguiente mazo, si no me equivoco, es Artefacto. Mazo que estaba teniendo muchos juegos, no como mazo puro, sino como un engine para jugar. Hat. Sí, Hat. En su sigla sería Hunt, Trap Tricks, Artifact. O sea, Artifact, Trap Tricks. Artifact, Trap Tricks. Un deck que terminó pasando lo que yo le decía a Dark Cross. Que no iba a brillar como un deck. Iba a brillar como un engine. Porque al final, la gran mayoría que juegan Artifact, terminan siendo los 3 Anthum, los 3 Ignition, 3 Moral Tag, 1 Sight y 1 o 2 Begal Tag. Y ponen eso en cualquier deck, en especial en el Hat, y están listos. Ahí ya tienen un engine bastante consistente. Si el mazo tiene la ventaja de que juega mucho Back Row. O sea, te sentían 5, tú dudas si tiene una Sole, una Yud, muchas cartas, boca abajo, o si está jugando Artefacto. Entonces tú dudas, uso mi Tiffon. Y ya cuando veis que saca el primer Moral Touch en juego por tu Bigot Tiffon malgastado, tú decís, las cagué. Las cagué, de lo lindo. Y además, se combina muy bien con Hat Trap Tricks, porque los Trap Tricks y los Hunt son un formato muy Stun. Entonces dura lo suficiente para jugar todas sus cartas. El Exit, además de ser muy bueno, te deja a merced de gastar sus cartas. Juego Solent War, no. Juego Compulsor y no. Le cambio el efecto. Destruimos una de mis cartas. Destruimos el Moral Touch que está acá abajo. Hazlo, hazlo. Te reto, te reto a hacerlo. Básicamente, te reto a hacerlo. ¿O simplemente algo aún más molesto? Veo que has estado buscando varias cartas en un duelo contra Bullying, por ejemplo. No, sabes que tú activaste el Coliseo, le cambia el efecto. Amor, devolvemos todas nuestras manos y robamos el mismo número. Uy, también. Eso es muy asqueroso. Buscar toda tu mano, tenía el combo en mano. Barajemos el mano y sacamos la mega anti-verta. Y tú, ¿qué hay? Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Ahora, si querés jugar contra estos monstruos, ¿qué tenés que hacer? Forbidden Gravier. Muy buena carta. Muy buena carta. Timidez, también. Otra muy buena carta. ¿Qué más tenemos? Tenemos espejo, atrapaluz para parar algún que otro combo. Uno que otro. Alley of Justice, Cyclorriade. Sí, una carta exacta, estaba viendo mucho. Y, más que nada, algo genérico para negar más on-Luz. Eso, más que nada. Pero, bueno, pasemos con el siguiente mazo, que sería Sylvan, si no me equivoco. Sylvan. El deck Sylvan, cuando se lanzaron al mercado, por decirlo así, con la salida en Legacy of the Valiant, brillaron por su ausencia en el meta. Mira, el deck en sí en ese momento no tenía mucha capacidad, pero ahora con el soporte que obtuvo para Premal Origin, su explosividad y potencial de decay y de control del deck, del orden de las cartas del deck para poder controlar el campo oponente, es algo a considerar, porque el Orelia, creo que se llama el Exit de Rango 3. Si, por ejemplo, tributas, creo que es lo que hace, un Hermitree, ves las ocho cartas del tope de tu mazo y las ordenas como quieres, y después vas activando los efectos de excavar, y vas molestando al oponente destruyéndole, una a una a una, y tú simplemente, si usas Peace Keeper, también puedes revivir, entonces el deck, la explosividad y el OTK, es algo que sinceramente a mí me da un poco de miedo, por decirlo así, porque el Sai da de más contra ellos y algo que no está muy claro, anda, gozan más, como mucho, pero si se lograron arreglar el tope del mazo, te la van a destruir, con un comacho. Si, si, lo que tiene es que, la consistencia que tenía antes lo compensaron con su hechizo, Silvan Charity, que es un hechizo cerdo, sacáis tres cartas y lo ordenas como quieras dos cartas de tu mano, una de ellas tiene que silva nuevamente, pero es muy cerdo, te aceleráis un montón, sobre todo en el estilo de juego de Silvan que tiene que tener el tope arreglado, así que es muy cerdo jugar Silvan Charity, además es que juegas la nueva Rank of Magic, que por la habilidad de rellenar tus cartas, ya, voy a tener las tres que quiero en el tope, y la cuarta va a ser esta, voto esas tres, y mi siguiente turno voy a sacarla, te voy a jugar un exil culido cabronazo que no sabía cómo sacarte, cómo caes con eso, básicamente el Silvan, el Sai que tiene que jugar, por ejemplo, Fortnite en Graviel, muy buena carta también, otra muy buena carta que sirve contra ellos, pero el Sai tampoco es muy establecido porque tiene para matarte de todo, tiene para matarte de todo. Y por ejemplo, no sé, alguien podría decir, ya, pero el juego Diddy y Crow no sirven, porque los efectos, cuando se han excavado, resuelven en cementerio, no, se activan en cementerio, creo que, no estoy muy seguro, pero creo que no es necesario que resuelvan allá, entonces, aunque uno le estire y Crow, habrá sido un vano. Bueno, el siguiente y último deck, de la primera parte, sería Bujin. Bujin, un mazo que, en lo personal, me encanta por cosas de arquetipo, del estilo, no el estilo juego más que nada, sino que la historia que tiene detrás del arquipito, pero no va a pasar menos agua en este momento. La cuestión es que, mazo Bujin, ha tenido un soporte, desde hace cuatro ediciones, y aún no lo vemos topiar. Sinceramente, pienso que con este soporte, se vuelve un mazo muy peligroso de jugar. Un soporte caro, eso sí, es el único contra. Pero, Hiru me va muy buena, una muy buena carta, muy buena. Tiene muchas cartas a su favor, tiene Crane, Sinjou, Tortule, Hare, Kilin, el Centipite, su extra de que es Kagutsuchi, Susano. Sinceramente no puedo ver cómo no puede topiar. Hay Bujin incarnation a tres también, muy buena carta. Sinceramente no puedo ver cómo no puede topiar. De hecho, últimamente ha comenzado a topiar bastante, pero no grandes lugares. Creo que he visto solamente uno que ha ganado un regional, todos los otros han sido top 8. Y el tema es que, en el momento en que Bujin comienza a topiar ya en los últimos nacionales que quedan, o en los continentales, se podría comer una banlist de lo más bien y sin problema. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos tienen tantos monstruos nomás, solo monstruos de soporte, que pueden hacer lo que quieran. Entonces, si por ejemplo, en una banlist le jodieran a la Crane, podrían jugar el Yata, creo que se llama. El Bujin y Yata, cuando te atacan, selecciona el mono oponente, niega el ataque y daña la mitad del ataque. Entonces, tiene tantos monos con efectos parecidos que pueden soportar bastantes banlists. Sí. Además, no creo que se coma nueva banlist porque viene la megateam de Susano. Entonces, tenemos tiempo. Incluso yo me armaría el mazo viniendo esa team. Yo no diría eso porque los Dragon Rulers lo lanzaron a uno y después salieron las teams que ya estaban confirmados. Pero bueno, la team tenía material adentro muy bueno. Pero... Ya, pero más que nada, el side con tres T-Dex sería... Cosas como, por ejemplo, el espejo atrapaluz, que niega los efectos que se activen en cementerio. Sí. Y los que se banean, se activan en cementerio, pero se resuelven baneando. Entonces, igual lo van a negar. Y... Y... A ver. ¿Didi Crow? El Ali Justice Circle Rider. Más que nada, eviten que baje Yamato. Es el mismo estilo de juego de siempre. Porque Mikazuchi lo van a dejar para guardar porque solo en el campo boca arriba nos sirve mucho y va a depender de los... de cómo lo podáis proteger. El Arasuda es el más débil de todos. Y la... Y juegas uno. Y la Hirume... Si no tiene cementerio, no sirve. Es la segunda mejor por el hecho de... de convocarse, pero si la jodiste al cementerio o la robó en primer turno, no sirve de nada. Y ahora otro consejo también contra Bujin es que intenten por lo más posible en el mundo dejarlo en una situación de topdeckeo. Porque un Bujin topdeckeando no te va a hacer daño. Nunca. La única suerte es que tenéis Tenki y Yamato. Pero... Más de ese daño no te va a hacer tú ya teniendo un campo que lo dejaste en una situación de topdeckeo no te va a dejar... Un Yamato no te va a molestar porque no tiene cartas en mano, no tiene crane, no tiene las cartas en el cementerio. Por tu carajo. Pero bueno, hasta aquí ya la primera parte. No sé cuánto he logrado. Pero bueno. Bueno, hasta aquí ya la primera parte. Y... Más que nada eso, chicos. Esperemos que les haya gustado. Y un aviso es que les quiero hacer una pregunta. ¿Les gustaría que... ¿Les gustaría que nosotros grabáramos duelos? Por ejemplo, no las exhibiciones. Lo digo, por ejemplo, yo estoy en el... en el Yu-Gi-Oh Pro o en el Dev Pro y mientras grabo, es decir, mientras juego me pongo a grabar y explico las jugadas ahí mismo en el momento y no, por ejemplo, en la decklist y de esa manera los deckprofiles estarían más cortos. Aunque eso no significaría que... que estaríamos dejando de lado las exhibiciones. Irían a la par ambas cosas. Así que si les cuesta la idea denle like acá abajo y lo vamos a tomar como que quieren. Acuérdense de darnos cualquier sugerencia, ayuda o idea que tengan. Las vamos a aplicar si es que tenemos tiempo. y bueno, chicos, esto ha sido todo en el video. Esperamos que les haya gustado. Recuerden darle like, suscribirse, comentar, darnos sus ideas, emocionarnos con sus amigos, con el mundo de Yu-Gi-Gi-Gi. Y... Eso ha sido todo. Dark Spider y Dark Club fuera.